A comer A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oreja no es lechón y el arroz con jamón y tocino Para poner el sabor a un buen viento A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oreja no es lechón y el arroz con jamón y tocino Para poner el sabor a un buen viento Y una bichuelita bien guisa y una guacatón como un melón Y una bichuelita bien guisa y una guacatón como un melón Y unos quineitos y unos cuchipitos pa' picar Y después que le pongan salsa, le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa Señora yo quiero que le pongan salsa Le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!